Además es una noticia curiosa porque a pesar de lo escatológico del asunto y de quizá la poca importancia que tenga, entre otras cosas, porque recordemos que... Para solventar la crisis mundial, pero bueno... Y recordemos además que Jessica está en su séptimo, octavo, séptimo mes de gestación, es decir, es algo bastante natural para una persona que está en estado de buena esperanza, bueno, pues que tenga estas urgencias fisiológicas. Aún así y con todo, yo diría que la gran mayoría de las webs o de los portales, no voy a hablar ya de las revistas series, pero bueno, de los portales de noticias del corazón, se han hecho eco de esta noticia. Y efectivamente es que han pillado a Jessica Bueno evacuando, haciendo un poco de aguas menores en un parking, entre dos coches. Hombre, no hay fotos y de primer plano, que tampoco... Pero hay fotos, ¿verdad? Sí, sí, hay fotos, no, te quiero decir, no se han mostrado las fotos en primer plano, gracias a Dios, pero efectivamente fotos, hay imágenes, hay incluso un vídeo, de hecho son fotos sacadas de vídeo, pero bueno, oye, pues... Kiko intentando tapar lo grande de la situación, vamos a decir, lo grande de la situación, es verdad que ellos, oye, pues estaban en un hotel, en el parking de un hotel, donde pues al principio se iban a alojar, luego no se alojaban, luego se dejaban de alojar, no les dio tiempo, o no sé si les dio vergüenza, o no les dejaron acudir al servicio público, algo bastante extraño, porque digo yo que en la planta baja del hotel, por lo menos... Y siendo Jessica, bueno, ahora, si somos igual, Darío y Susana Porras... Hombre, yo creo que si viene una mujer embarazada que pide que por favor le dejen pasar al servicio, pues yo entiendo que es una cosa que se haría normalmente, bueno, ella decidió que no, que le apetecía mucho más, le parecía más divertido... Hombre, recordar los momentos de juventud, de botellón, ¿no? De no me da tiempo, no sé qué, pues entre dos coches, para... Oye, quizá los propietarios de los coches, pues no sé, tengan un recuerdo ahí de... Oye, mira, Perán está, oye, ya, pues muy dignamente, Kiko lo intentaba tapar, lo hacía... Qué bonito, claro, esto une mucho, ¿no, pareja? Sí, mucho, mucho. Esto une muchísimo, bueno, ahí está ese vídeo, esas fotografías... Bueno, sí, yo creo que bueno, no tiene más importancia. Hacemos... Era un poco para reírnos, antes de llegar a... Rápido, bueno... Antes de llegar a, bueno, pues a unas fotografías que sí tenemos y sí se pueden publicar, nos han dado permiso... Sí, sí, por supuesto. Estas sí, que son de la princesa de Asturias y la princesa Leticia, que cumple 40 años... Que cumplió el pasado sábado. Bien llevados, según unos de una manera, pues no tan natural como, ¿no? Quizá esperaban una... Yo la veo guapísima. Mira, yo tengo dos cosas a comentar, aquí se ha comentado mucho, es decir, tenemos otras fotos más, las vamos a ver un poco en carrusel, yo creo. Unas fotos espectaculares en los jardines de, bueno, pues de la residencia que los duques tienen, ya sabéis, adyacente al Palacio de la Zarzuela. Que además, bueno, se han estudiado mucho, ya no solamente las posturas, el que parezca más natural o menos natural, que eso es una bobada absoluta, porque cuando uno está posando para unas fotos, pues por muy natural que quiera parecer, no lo va a ser. Sino que lo que se ha estudiado mucho es un poco el intentar huir, en otras ocasiones las fotografías se habían hecho en el interior de la casa, ahora se ha intentado huir de esa ostentación, un poco, pues también atendiendo a criterios un poco, pues de cómo, bueno, la gente lo puede estar pasando mejor o peor, con lo cual decidieron hacerlas en los jardines, que bueno, parece que es un lugar más neutral, en un momento dado puede ser un parque, puede ser cualquier, ¿no? Y solamente hay dos o tres instantáneas en el interior, una de ellas es esta, miento, es la única que hay en el interior y luego los demás son de estudio, son fotos, bueno, quizá en un lugar habilitado, pero bueno, son más fotografías de estudio. Eso por un lado. Por otro lado, ella está espectacular, me da igual con Photoshop que sin Photoshop, porque también para que el Photoshop te quede así, tienes que estar muy bien. Tienes que tener un poquito de estudio. Pero esa vez es la que te decía, es un poco tipo estudio. Además ahí se ve como ella está en primer plano, dejando un poco, acaparando el protagonismo, ¿no?, frente al Príncipe de Asturias. Pues lo que nadie ha comentado son dos cosas, una, el alisado japonés de Melendi, que no está aquí, pero que es un tema de estado, y otra cosa es lo feo que está el Príncipe. ¿Qué dices? Mira, las cosas son como son. Ella ha llegado a los 40 y está espectacular, bueno, eso puede estar más guapa, toda la vida más es un animal de cámara, ¿no?, ella tiene una fotogenia y una telegenia tremendas, pero él está yendo cada vez a peor, se parece cada vez más al padre y esto ya es una cuestión... Pero bueno, ella está guapísima. No, de estado no, esto es lo del... De estado es el alisado japonés de Melendi, que a ver qué día lo comentamos, por favor. Ella está estupenda. Y yo sí que quiero aprovechar, porque no nos queda mucho tiempo, yo creo, y yo quiero aprovechar, mientras vemos las fotos de Leticia, para comentar que la semana pasada hablábamos de la nueva página web de la Casa Real, acuérdate, pues una página horrorosa, pero bueno, en la que además Su Majestad Rey publica cosas que luego levantan mucha polvareda, que no nos toca a nosotros comentar, pero es que resulta que ya nada más abrirse, nada más inaugurarse la página web, ya la han hackeado. ¿Y qué pasaba cuando entrabas en Casa Real.es? ¿Quién salía? ¿Leticia con esas fotos espectaculares, con esos vestidos ideales? No, una señora rubia, ligerita, vamos a decir, directamente sin ropa, con unos banners de publicidad estupendos. Ah, mira, que no es Leticia, ¿eh? No era Leticia, ni Leticia, ni la infanta Cristina, que podía ser rubia también, no, es una señora pues con poca... Bueno, de moral distraída. Que se está haciendo de oro, gracias. A ver, estaba aquí ibas a decir otra cosa, sí, de oro, de oro se está haciendo. Se está haciendo de oro. Efectivamente. Antes de terminar, ya modo también, además de eso sí que vamos a hablar un día del alisado de Melendi. De Melendi, por favor. Por Dios, por Dios, y por favor vamos a poner el teléfono de aludidos para que nos llame. ¿Que dónde se lo ha hecho? Que me dura tanto. ¿De dónde se lo ha hecho? Y por favor, ¿quién se lo ha hecho para precisamente no ir al sitio? Las fotografías de Leticia que ha llegado a esos 40 años, magnífica. Pero otros dicen que ha perdido naturalidad, que se ha vuelto muy borbona. Me refiero que esa mujer periodista, intrépida, muy resuelta y tal. Yo tampoco entiendo qué es lo que la gente espera. La piden profesionalidad, pero a la vez también que quieren. Que de repente diga, estoy tan a gustito y me entro dos coches. No, claro, porque ella tiene un puesto, una responsabilidad institucional, que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la tiene. Es decir, además se está delegando cada vez más en los propios príncipes de Asturias. Como vemos en los últimos, en la apertura del curso escolar, en fin, todo esto los reyes ya no lo hacen, sino que lo hacen los príncipes de Asturias. Entonces, está llamada a ser reina de España y, bueno, yo entiendo que tiene que mantener una serie de formas también. Ya no puede ser esa Leticia a la que tanto se criticó cuando le dijo déjame hablar o... Hay que decir, y ahora resulta que ha perdido naturalidad. Bueno, pues yo no sé hasta qué punto. Yo no la conozco en la intimidad, no lo sé lo natural que es en la intimidad, pero, desde luego, en los actos en los que ella acude representando a la unidad de España, o a España, o a lo que cada uno quiera pensar que representa, lo hace de una manera muy correcta, muy profesional. Y, bueno, pues yo creo que con la estampa o la impostura que ella tiene que tener para este tipo de acciones. Que es su trabajo, como cada uno, desempeñamos el nuestro. Imagínate que venimos aquí nosotros en bikini. Bueno, no voy a dar ideas. Vamos, nos tenemos que marchar, vamos a un momentito a publicidad. Darío, nos vemos el próximo miércoles. Yo sé que hay más temas, en concreto, yo he visto las fotos de Kate Middleton, Catalina. Que si una ha llegado muy bien a los 40, la otra a los 27, no sé si está tan bien. Yo, que me gustaría ver si podemos traer las fotos. Otro día. Yo no sé, porque igual directamente nos cierran la televisión, porque que si no tal, que si son robadas, que si Verluscon está por medio. Lo hablamos el próximo miércoles, que he visto las fotos. Y tengo alguna pregunta. Algún pechito al aire. Muy bien. Sí, sí, alguna pecho. Venga, fenomenal, hasta el miércoles. Darío, hasta el miércoles. Chao. A ustedes les veo, nada, en cuestión de segundos. Una rápida pausa y de la vuelta continuamos. Aquí en 3.7. Bueno, la verdad es que los miércoles, pues son días especiales. Todos los días nos gusta ofrecerles lo mejor de lo mejor. Pero entre la sección superseída de mis mascotas y la sección de Darío Medina, buenas tardes, Arrachal León. ¿Qué tal? Que es de lo más seguido de toda la semana y de todas las horas y horas que metemos aquí en Ojeto Vizcaya, pues la verdad es que los miércoles, Darío, es como un broche de oro. Mira, vengo, me cuento estas cosas y se me quita hasta el catarro que tengo. Sí, que está Pachosillo y Darío, y aún así has cumplido y has venido. Aquí estoy, aquí estamos. Claro que sí, hay que cumplir. Y además, pues con muchos temas, Darío, porque la verdad es que pesa esto, ¿eh? Esto de la información. Hoy pesa, hoy pesa. Hoy tenemos temas, además, bueno, pues igual menos agradables que otros días también, ¿no? Mucha separación, mucha, pero bueno, ya... Mucha visita al psicólogo y... Oye, pues podríamos... Luego vamos a hablar, ya entenderán de quién estamos hablando. Luego os contaremos qué personaje muy conocido, ¿eh? Una... Maxi Estrella de la televisión. No tiene sangre real, no tiene sangre azul, pero la trata como princesa, ¿eh? Pero bueno, hasta ahí podemos leer que sí, sí, que va al psicólogo, teniendo nosotros un psicólogo maravilloso que tenemos aquí. Ya veréis que no solo es psicólogo. Ah, vale, vale, ah, vale, vale. Bueno, eso será dentro de unos instantes. Antes, solo estemos un poquito, pues, tristes, que no nos gustaría nunca dar, pero que a mí yo ya... Voy a hacer como las personas estas ya de cierta edad de... Yo ya me lo imaginaba o yo ya lo sabía o te lo dije. Bueno, a ver, no te adelantes todavía, no te adelantes. Sí, porque no estaba nada claro, ¿no? Está muy claro, pero ellos no lo quieren hacer tan claro. Ah, vale. Vamos a decirlo de esa manera. Vamos a poner en antecedentes a la gente que nos ve. Estamos hablando de Telma Ortiz y su marido Jaime del Burgo. Cuatro meses después de esa boda que tanta polémica suscitó, que tanto dio que hablar, resulta que va y se separan. Por, como suelen decir los famosos, diferencias irreconciliables, ¿no? Bueno, hay mucho que cortar en este tema. Vamos a ver, lo que hizo saltar la noticia fue un poco el hecho de que hace una semana Telma tuvo que regresar, ¿sabes qué estaban viviendo? Bueno, ella dejó su apartamento de Barcelona en alquiler, renunció al cargo que tenía en el Ayuntamiento de Barcelona, ese cargo que también fue muy polémico, y se fue a vivir con su ya marido, con Jaime del Burgo, a Nueva York. Con él y con su hija, con la hija de Telma. Bueno, pues hace cuestión de días, Telma volvía de manera exacerbada y rápida y casi, casi sin avisar a la capital catalana con su hija. Por una razón, tampoco, ya me podéis perdonar, es que estoy con este catarrazo que me va a costar hoy contarlo. No te preocupes. Pero bueno, por una razón, nada, nada agradable tampoco, y es que ha perdido la, bueno, el contencioso que tenía con su exmarido, con Enrique Martín Job, bueno, exmarido no, con su expareja, padre. Sí, porque no se llegaron a casar, ¿no? No, no se llegaron a casar, a casar, padre de, pero sí que es el padre de la niña, Enrique Martín Job, y, bueno, pues el juez no ha terminado de autorizar que ella viaje con la niña fuera del país, o, quiero decir, por lo menos por periodos largos, ¿no? Puede hacer viajes cortos, viajes de turismo, pero no puede hacer viajes o residir fuera del país. Por lo tanto, ha tenido que volver a Barcelona. Ahí empezaron un poco los rumores porque Jaime del Burgo quedaba, se quedaba en Nueva York y no venía con Telma. ¿Dónde se acaba ya de liar la historia? Bueno, pues es que resulta que este pasado fin de semana Jaime del Burgo viene a Barcelona. Y ni siquiera se han visto. Cosa harto rara, siendo matrimonio. Un matrimonio que, además, hace un par de semanas que no se veían. Oye, pues entiendo que si él viaja a Barcelona por motivos laborales, lo mínimo, lo mínimo es que en un momento dado tengan un encuentro, se vean, vayan a cenar, o incluso que compartan lecho, vamos a decirlo de esa manera. Porque llevan cuatro mesitos pasados. Vamos, si ahora ya se han hartado uno de otro. Bueno, y esto además, fíjate, ella, pobrecita mía, está viviendo en casa de una amiga. Esto ya es lo más divertido. Como si Jaime del Burgo no tuviera para pagar a su mujer, por una cuestión además de este pelo, que al fin y al cabo no es culpa de ella, un pequeño apartamento en Barcelona. Bueno, pues no. Ella se ha ido a vivir, a compartir casa con una amiga suya, de momento, mientras se asienta en un piso nuevo o consigue dejar libre el piso que ella tenía en Barcelona. Bueno, con toda esta información en la mano, la revista Diez Minutos efectivamente publicaba una información en la que se podía leer en el titular, Telma y Jaime se separan, y ellos que han hecho, pues mira, contrarrestar con un comunicado que tenemos aquí, parte de él, te lo voy a leer a ver qué es lo que te parece. Vale. Bueno, yo creo que este comunicado tiene varias cosas. Una, por un lado, por supuesto, la evidente negación o negativa de esa separación. Bueno, pues oye, si ellos lo dicen, así será. En fin, las pruebas dicen lo contrario, pero quizá simplemente se hayan dado unos tiempos, unas semanas de reflexión, no tanto una separación, pero ya vuelven a hacer hincapié en esa intromisión en su vida privada que hacen siempre. Que ya aprovechan y lanzan un poquito la puntilla a los periodistas, a los paparazzi. Esta chica no aprende, y yo creo que va a tener que aprender... Porque ha perdido, ha perdido juicio contra este mega juicio. Ha perdido mucho, no solamente ese mega juicio, sino que luego puso otra demanda también, cuando se la vio con las muletas, que también ella decía que eso no era noticia, también un juez dijo que sí, que al fin y al cabo ya eres un personaje público, por ser quien es, y que por ser quien es también ha conseguido las cosas que ha conseguido, y bueno, pues que todo conlleva unos pros y unos contras. No aprende, yo creo que va a aprender al final a marchas forzadas. Es decir, yo creo que a la prensa en este caso, siendo quien es, es mejor tenerla de aliada. Y que muchas veces, si a la prensa se le saben manejar un poquito, lo hemos dicho en muchas ocasiones con muchos otros rostros conocidos, con gente popular, que muchas veces no sabemos nada de su vida privada, porque saben manejar de tal manera que se les conoce por su vida profesional, cuentan lo que quieren contar, y que como comentas Darío, pues teniendo un poquito, pues eso, como aliada, o simplemente no enfrentándose directamente tan a las bravas, ¿no? La prensa tampoco te quiere decir que si tú no vendes nada, la prensa, hay muchos personajes que no sabemos nada de su vida. La realidad es que de Telma y de su marido, pues realmente tan solo se ha informado de su boda. Es que además, e incluso ocultando más, es cuando más, como interés, realmente, si no sería todo como tan rebuscado, realmente puede llegar hasta ser una pareja, entre comillas aburrida, o sea, tiene que decir que tampoco es... Bueno, es que lo son, lo son. Ella es muy aburrida. Ella es una persona que entre sus propios amigos, además, tiene una fama bastante mala. Quiero decirte... Nos van a demandar a nuestros ahora. No, fama mala, a ver si me entiendes. Vamos a decirlo bien. Es decir, una fama, pues entre sus propios círculos, entre sus propios círculos de amistades, una fama de ser una persona, pues bastante uraña, bastante poco extrovertida y bastante poco apetecible de estar con ella. Y se le ve además en la cara. De todas maneras, bueno, eso es una cuestión aparte, oye, es una persona que cada uno tenemos nuestro carácter, pero es lo que te decía, realmente, de Jaime del Burgo y de Telmortiz, se ha informado de su boda. Nada más. Y ahora se ha hecho mención, es verdad, y todo hay que decirlo, que quizá un titular como el de Telma y Jaime se separan en la revista 10 minutos, bueno, pues quizá es un poco exagerado, pero si la revista 10 minutos, que estamos hablando de una revista seria, es decir, es una revista que lleva muchísimos años en esto, se ha aventurado a hacer este titular, por algo será. Y ellos tampoco han anunciado medidas legales, por algo será. También, bueno, yo creo que es que ha escarmentado ya, ha dicho, bueno, los jueces no me hacen ni puñetero caso, mejor me quedo en casa, porque no hago más que gastar en provisiones para los juicios. Y cuántas veces, Darío, nos han dado o han publicado un comunicado diciendo no, 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 y luego es sí, sí, sí. Bueno, entre ellos, el propio Shakira, hace pocos meses, tiene su puta cara ya, bueno, confirmar el marzo. Es un tema también del que vamos a hablar, precisamente, Shakira, que por fin, después de tener una tripa de aquí a nuestras cámaras... Es que a mí Telmortiz me aburre mucho, yo casi prefiero pasar a este tema, que me gusta mucho más. Sí, Shakira y Piqué. Me parece más divertido, Shakira y Piqué, que además se han comprado una casa maravillosa... Madre mía. ...en Barcelona, bueno, una casa no, es que ahora, claro, hay que explicar las cosas. ...perdonad, de verdad. Eso es como un búnker. Bueno, pero es que no solamente es que sea un búnker, es que se han comprado dos fincas. Lo han comprado en Esplugas del Llobregat, que es una localidad cercana a Barcelona, la verdad es que es una zona, bueno, pues donde vive gente muy bien, de hecho su vecina...